Arriba Arriba Ya coico que se enamorejo, apuetaba ya jeo, sin consuelo se año en mí. Pendea baña popen, muru goya, botajera isa, a serra comitai, sendere que ama es. O si se desagüe, aquella monta desprecio, haxe con tanto aprecio, rumuñe, bache, botu. Se camareza ya ya, y mi lucero vespertino, de poca peina mo' ima, se anga, se recove. De moito llovereta, trao, tenda xera y cuiro, marapito en ese mundo, mire, que en largo benseme. ¡Arriba! 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 Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací. Donde cantan los silgueros cuando va apuntando el alba a rememoranzas del país. ¡Qué bonito es tu querruño, que divinas son sus flores que perfuman su jardín! ¡Qué orgullosa voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que existen! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Viva el bravo Paraguay! Mi bandera azul y roja en el blanco se destaca por encajes y andusli. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. ¡Qué bonito es tu querruño, que divinas son sus flores que perfuman su jardín! ¡Qué orgullosa voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay de ti! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Viva el bravo Paraguay!